Sí, todas las veces la afición juega con garra, que juega con corazón, que juega con huevos y es una celebración que la afición nos sintió. Mucha gente a veces piensa que porque jugamos acá no le metemos huevos y todo eso, pero esa celebración era para que sepan que uno que juega acá también puede. Y esa fue la celebración, pero se ganó lo más importante. Sí, 100%. Antes del partido el profe me preguntó si estaba para jugar o no, del inicio o no, y pues como un jugador quieres jugar todos los momentos. Yo sabía que estaba arriesgando, pero al mismo tiempo eso es como si se parte el fútbol y yo quería jugar, quería sumar, quería estar con el equipo en esos momentos especiales. Y pues gracias a Dios que jugué y pues al 100 estoy listo para el domingo. Sí, como un delantero todas las veces piensas en esos momentos, antes del partido estás imaginando esos momentos y todo eso, pero gracias a Dios que hoy me tocó hacer los dos goles al mismo tiempo ayudar al equipo a ganar. Porque si los dos goles, si perdemos o empatamos, sabíamos que no calificamos. Se sintió bien que el equipo ganó y sumó tres puntos. Muy emocional, feliz porque se ganó un partido que sabíamos que intentamos ganar y el equipo se entregó en todos los momentos. Pero lo más alegría que nos dio a nosotros es que ganamos, que sabemos el trabajo y pues toda la afición está bien feliz con nosotros, que eran importantes los tres puntos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.